Siendo sirvienta en Brookhaven Hola a todos, yo soy Charblacks y bienvenidos a un nuevo video Antes de iniciar esta guerra, les quería agradecer a todos ustedes por mis placas de 100 mil Estoy feliz y agradecida eternamente con ustedes Y ahora sí, ¿cómo están? O sea, ¿qué pasa por su mente, por su bella mente? ¿Qué los hizo pasar por mi humilde canal? Y otra pregunta, ¿a ustedes les encantaría ver otro tipo de juegos? O sea, no de Roblox, sino de más en general No sé, ustedes díganlo, o sea, a mí me encantaría Nada más que no sé cuáles, ¿cuáles les gustan? O sea, no sé, ¿y qué opinan de las sirvientas? Ay, no sé, tipo, estoy siendo social, please, ayuden Y bueno, como a mí siempre me gusta ser dramática en todo Tengo que el outfit que combine con mi estado de humor Entonces, ¡vamos! Bueno, ya estaré viendo lo que me pondré para ser sirvienta Porque antes muerta, qué sencilla, o sea ¿Y sabían esto? Lo de ID o el ID O sea, está interesante, la verdad, está como Blacksburg Está bonito, la verdad Y bueno, yo nunca he sabido si realmente esto se pone la gente en la cabeza Pero bueno, mejor que digan, aquí corrió que aquí murió Así que, ¡vámonos! ¿Qué hubo, pues? Es cierto, yo no soy así de rancho Pero soy bien static, la neta Bueno, sí, ahora sí, lista para el ataque Bueno, aquí creo que la primera casa Que creo que hay gente, sí, sí hay Pero se ve que están peleando, están ¿Cómo estás? ¿Mal? No me hables así ¿Qué no? Les voy a tocar, la verdad me vale Si están peleando, a mí me vale Yo quiero dinero Quiero emprender, soy emprendedora Hola Apirompo, opa Cubro, hola ¿Qué dices? Bueno, creo que no es buena idea que acepte aquí Mejor me voy Creo que sí, mejor Pasa, jeje No pasa nada, soy inclusive Estania, discúlpala Bueno, XD, busco trabajo de sirvienta Sí, sí, justo eso buscamos Gracias, pero como dicen Lo que mata no es la muerte, sino la mala suerte Me bañaré Bueno, ¿quién sabe qué están haciendo los demás? Yo estoy aquí haciéndome pato La verdad, no estoy lavando nada Hola Hola, Demete Ay, no, este señor me da cosas malas vibras Siento que va a pasar a Hola, ¿quieres? Vean mi colota Trata a Oromo, bichera, esa pipa, santa Se, ¿qué haces otra vez? Eh, Messi Un corte comercial Bueno, ¿se acuerdan de esta casa? Sí ¿De qué color es tu ropa? Negro ¿Y quién usó negro para su gala? Vi que comentaron mucho que qué casa era Es esta Lamentablemente es un pase Si está algo cariñoso No voy a mentir Pero es que la verdad vale la pena Está muy bonita la casa Y pues la verdad está muy bonita O sea, está de playa Como de sauna De jacuzzi No sé, me encanta Como detalles de la casa de Kim Kardashian Está muy guau O sea, me encanta Bueno, mejor vamos por otra víctima Busco trabajo de sirvienta Oiga Muy bueno para las cuentas Todo apunto en la libreta Perdón, se me sale el balucín Una Estúpida No vas a arruinar mis planes Busco trabajo de sirvienta Soy gringa Hablando de eso Se me antojó una gringa O sea, una gringa de pastor Una torta O sea, es que entiendes, ¿no? O sea, no una gringa literal De Estados Vamos con mi víctima Número tres La tercera es la vencida Igual no es como las veces Bueno, vamos Busco trabajo de sirvienta Yo señora Sí, sí Pase a mi mansión de las lomas Hola, nenas Fea Fea Adiós Traté la casa toda Y con cuidado Sí, sí, Dios Quiero un sándwich Aquí con cuidado Por favor, todo es carísimo Tontada Señora Perdón, oiga Coma, sorry ¿Zorra usted? Aquí con cuidado Por favor, todo es carísimo Sí, sí, Ala No les voy a mentir Este ha sido un trabajo muy explotador O sea, no me gusta Pero aquí estoy trapeando Igual haciéndome pato La neta, no estoy haciendo nada Todo esto está tallado por los mismos Pobre no tiene esperanza Tu cola, wanga Nunca es tarde El tiempo solo se acaba Cuando se acaba la vida Y hasta ese momento Siempre existe una posibilidad Para todo Paola Perra No es que Ah Y deje de decirle así A mi hija Sí, perdón Vaya a destapar El baño Se tapó Porque yo comí unos taquis Así que vaya ahora Mi C.A.Y Ni modo soporta Niña ¿Qué le hiciste? Nada, nada Más te vale marrana Ella se lastimó Pobre de mi niña Sí, perdón Pero ya estaba limpio Bueno, al menos Ya terminé de destapar el baño Así que le diré Ya terminé Destapé el baño del mojón Señora, quiero que limpie Allá arriba El baño y arregle Toda mi ropa de Paris Carísima Igual Mis hijas ¿Tu ropa cara? Y mis jueguetes Pero rápido Ven como les digo Que me explotan Pero esto no se va a quedar Me voy allá arriba Mejor ahí Tranquila Oigan Se me acaba de ocurrir ¿Cómo se dice? Un megatraco Es muy fácil Vean Bueno, obviamente ¿Quién no conoce a Vlogs? Pero qué ves Por aquí Que no se destapa el pared Vámonos No habrá Señora, no puedo abrir No Señora, ¿es mi dinero De van comer? Sí Oliver el copen Vámonos Si no la veo No me ve Si no la veo No me ve Si no la veo Ya amigos Ya puedo ser la multimillonaria Soy una empresaria multimillonaria Que tiene dinero Para comprarse Lo que le dé la gana Y bueno amigos Lamento decirles Pero aquí ya se acabó el video Bueno, falta O sea, falta como 30 minutos de explicación No es cierto Bueno, espero les haya gustado mucho este video La verdad Si me costó el editar O sea, están de testigo mucha gente Pero bueno Espero les haya gustado De verdad De corazón lo hice O sea, me divertí haciéndolo No les voy a ser honestas Sí, o sea ¿Qué? Lo siento A estas horas hablo esquizofrénicamente Y pues bueno Aquí les dejo mis redes sociales La verdad Voy a estar hablando sin parar Porque aquí te estoy esperando Te estoy viendo Te estoy viendo Estoy viendo que no me estás siguiendo en ninguna Te estoy viendo Aquí estoy visualizando Soy modo detectora Sharkblocks modo detectora Aquí viendo que no Perdón Díganme en los comentarios si doy cringe O sea A veces siento que sí doy Entonces Quiero que me lo comenten Y vayan a ver mis últimos videos En mi otra página Bueno, no página Suena raro Voy a ver videos de mi cara Yo sí quiero hacer videos de mi cara Entonces comenten ¿Qué les gustaría? Yo ya tengo en mente uno ¿Qué quiero hacer? Pero ustedes comenten de verdad ¿Cuál es lo que les gustaría Que yo hiciera de mi cara? O sea Literalmente ya Mi cara Cero Sharkblocks O sea Hay 100% Sharkblocks Siento que Sharkblocks Es una persona Yo soy otra persona Pero sinceramente Somos la misma Pero A veces esquizofrénicamente Me siento más como Sharkblocks Entonces Bueno Voy a dejar de hablar Aquí los dejo Bye Como dice el dicho Las personas inteligentes Tienden a tener menos amigos Que las personas promedio Cuanto más inteligente eres Más selectivo te vuelves Esto dijo Papá Eso que tiene que ver Solamente lo quería decir Truden de en Jason Twenty ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!